Aprendimos a querernos, aprendimos a olvidar Este dolor que a la de mis besos te regalan mi vida Ya no puedo vivir, ya no, ya no puedo dormir Parando bajo la lluna llena, en mis ojos se prendió la vela Me gustaría decirte gozas lindas Cada de mis besos te regalan mi vida Ya no puedo vivir, ya no, ya no puedo dormir Parando bajo la lluna llena, en mis ojos se prendió la vela Me gustaría decirte gozas lindas Cada de mis besos veo tu mirada Te regalan mi vida Veo tu belleza Cada de mis besos Aprendimos a querernos, aprendimos a olvidar Este dolor Parando bajo la lluna llena, en mis ojos se prendió la vela Aprendimos a olvidar Que yo sin ti Ya no puedo dormir, ya no puedo vivir Tus labios son La memoria La memoria Veo tu mirada Veo tu belleza Veo tu belleza Que ahora que mis besos te regalan mi vida Me gustaría Decirte gozas lindas Tus labios son La memoria Te regalan mi vida Por que yo sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo dormir Ya no puedo dormir Gracias.